Convertir el oro en barro, eso sería la revolución Que el barro nace la vida, el oro la destrucción La madre tierra está gestando la rebelión Despertando a sus hijos, despabilándonos Oye, la madre tierra le está avisando a su hermano Sol Que ha encontrado al culpable de carne y hueso, eso es la destrucción Pachamama va desahuciada por sus hijos quemada Como un nido sin pájaros, como una rama sin árbol De encontrarte en algún lugar, bajo ese manto de estrellas Y sentirás el calor, de la noche más bella Devuelvan la tierra al sol, que la está llamando El cielo se oscureció, hizo un presagio Canta, canta que el sol volverá Canta, canta que volverá Canta, canta que el sol volverá Canta y volverá De encontrarte en algún lugar, bajo ese manto de estrellas Y sentirás el calor, de la noche más bella Pachamama va desahuciada, por sus hijos quemada Como un nido sin pájaros, como una rama sin árbol La tierra está gestando la rebelión Despertando a sus hijos, despabilándolos Oye, la madre tierra le está avisando a su hermano Sol Que ha encontrado al culpable, de carne y hueso es la destrucción Un llorazón, desconsolado Y por llorar, se está apagando Convertir el oro en barro, eso sería la revolución Del barro nace la vida, del oro la destrucción La madre tierra está gestando la rebelión Despertando a sus hijos, despabilándolos Oye, la madre tierra le está avisando a su hermano Sol Que ha encontrado al culpable, de carne y hueso es la destrucción